¡Hola de nuevo! Aquí estamos en el canal de YouTube para presentaros el que será Resident Evil 2 Reborn, que es una versión alfa, y vamos a dar nuestras primeras impresiones para que conozcáis de primera mano el juego que está desarrollando Invader Games, que son los responsables de este proyecto, y que es un grupo italiano que ha puesto muchísima pasión en este proyecto, y que estamos seguros que llegará a convertirse en un gran... Bueno, la posición del personaje principal es la vista desde el hombro. Como podría ser en Resident Evil 4, han querido llevar más allá la experiencia de Resident Evil 2, y lo que están buscando es el poder dar una versión en 3D y en alta definición. Bueno, ahora mismo estamos viendo la posición clásica, que sería pulsando el botón C, podéis cambiar a la perspectiva en la cual se verían los zombies, pues bueno, lo que sería de una perspectiva cenital, ¿no? En principio, como podéis ver, gráficamente el juego luce bastante bien, los efectos de luce a nivel gráfico, pero esta versión alfa ha quedado demasiado justa, no es suficiente como para lo que estamos buscando en algo definitivo, y bueno... Yo creo que ha sido más bien una muestra para que sepamos a lo que nos vamos a poder encontrar en un futuro con Resident Evil. Pero, en definitiva, bueno, se han visto algunas presentaciones del juego, se veía venir que podíamos elegir entre Leon, Scott Kennedy y Claire Redfield, pero al final, pues solamente podemos escoger a Leon en este caso, ¿no? Las versiones que se presentan en Windows, porque este juego ahora mismo, el alfa, ¿no? La versión alfa está hecha para Windows, solamente en principio iba a ser dirigida para usuarios de 64 bits, pero finalmente parece ser que también han sacado ante la demanda, pues una versión de 32 bits. Entonces, bueno, hay muchos fallos todavía en este juego, como hemos dicho, la munición que llevo es la justa, porque no me permite coger munición. Aquí justamente en este escenario es el escenario del armero, bueno, y no podemos coger la munición que hay porque no... De hecho, creo que el inventario no funciona, o creo habréis accedido alguna vez al inventario, pero no me deja hacer nada nuevo. Entonces, tomaros esta versión como lo que es una alfa, para que veáis lo que sería que Invader Games no quieren traer, ¿no? O sea, bueno, aquí esto sigue la misma línea argumental del juego, y ahora vais a comprobar como la versión alfa es súper corta. O sea, no deja más allá de la entrada de la comisaría, como ahora vamos a ver. La perspectiva desde cenital, digamos de un plano, todavía está muy, muy, muy verde. Faltaría mejorar un poco los ángulos, incluso hay veces que las paredes se atraviesan, ¿no? Y no permite bien ver el resto del escenario, ¿no? Esta versión alfa se publicó, o estaba prevista publicarla el pasado día 1 de noviembre. Al final hubo cierto retraso, el grupo Invader Games pidió disculpa a los fans, a los seguidores de la saga, pero finalmente vio la luz, y ya digo, como se puede apreciar, no hay siquiera sonidos de la música, solamente el disparo, y bueno, es bastante justito, ¿no? Pero solamente se escucha la música en el plano principal, al principio justo del juego, pero bueno, es una versión muy incompleta y todavía falta mucho desarrollo. Ahora vais a ver que, bueno, aunque se ve que ya es bastante jugable, hay momentos que, bueno, crea más risa que otra cosa, porque realmente todavía falta mucho retoque, ¿no? Bueno, aquí más concretamente vais a ver cuando, ahora voy a disparar a los enemigos y se levantan de golpe, ¿no? Los que están tumbados, que se están allí cebando con un humano, ¿no? El control lo utilizo básicamente con el ratón, que puedes disparar, luego el teclado también, efectivamente. Yo he intentado configurarlo a través de un mando externo, pero no he visto que las configuraciones estén desarrolladas como para eso, pero, de hecho, no funciona, o yo no he sabido localizarla. Mira, esto aquí, por ejemplo, es la perspectiva desde un ángulo, ¿no? Desde fija, y es que no deja apenas ver nada. Aparte, parece que le falta un poco de luminosidad. Bueno, aquí ya me han atrapado, voy a volver a la posición normal porque es que no consigo ver lo que tengo delante. Nada, no consigo salir de aquí. Bueno, entramos en autobús y ya estamos bastante cerca de la comisaría, ¿no? Invader Games tiene una página en Facebook y, aparte, tiene en YouTube y Twitter, tienen cuentan también. En la misma página de Facebook sí que es bueno que le sigáis porque hablan del avance y el desarrollo de esta versión alfa. Y yo, hombre, tengo confianza en que van a llegar a hacer algo bastante interesante. De hecho, se han visto otras propuestas por parte de otros grupos de fans que también están desarrollando Resident Evil 2. Pero ya digo, está también bastante primitiva y, bueno, en ese caso, la otra versión que he visto es vista en tercera persona. También es vista desde atrás, en este caso es más desde el hombro, en el otro caso es más desde una posición como, digamos, podría ser Tomb Raider, ¿no? O algo similar, ¿no? Esta está más situada en el hombro y, bueno, la otra versión también tiene buena pinta, intentaremos hablar de ella. Pero, bueno, esta es la que parece que se llevará a ser una versión completa, ¿no? Bueno, ahí justamente me han matado porque no tengo munición y, como digo, es que no se puede recogerla en esta versión alfa. O sea, no han puesto la posibilidad de poder recoger munición. De todas formas, como es tan corta, yo creo que tampoco no requiere tampoco excesiva munición para la recámara, ¿no? Bueno, aquí vamos a echar una carrerita. Vamos a intentar pasar por aquí, no nos atrapen. Y accedemos ya directamente... Me cogen, es que no. Bueno, es que faltan los sonidos de los mordiscos, todo esto. Bueno, vamos a echar una carrera, entramos en la comisaría. Y, bueno, aquí en la comisaría, ya digo, todas las puertas son inaccesibles. Solamente hay una puerta accesible, que es la que tengo aquí a mi izquierda. Ya en versiones posteriores esperemos que lo podamos acceder a otro sitio. Esto es un fallo, que aquí estoy pulsando el botón C para cambiar la vista, pero se ve que la comisaría, pues, no... No está desarrollada la posición de vista de fija, ¿no? De un cenital, por decirlo. Nada, no ha funcionado. Bueno, vamos a entrar directamente. Bueno, llegamos a la parte final de la alfa. Esto es donde aparece el leaker, el enemigo que nos encontramos primero en Resident Evil 2, cuando aparece por las paredes. Y ya de paso aprovecho como es el final. Aprovecho para despedirme. Gracias por habernos seguido el vídeo. Like si te ha gustado. Y suscríbete para más. Y atentos a lo que viene ahora. No perdáis de vista la presentación que Invader Game tiene preparada. No perdáis de vista la presentación que Invader Game tiene preparada. ¡Suscríbete para más para el отс battles parenting! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos glucose SAеди! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa acción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!